¡Bienvenido! ¡Mercado Mesa, Felipe de Jesús! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 Compañeros, hoy reciben un documento que acredita el profesionalismo con el que ustedes se desempeñarán en el ámbito laboral. Ahora, pedimos que pasen a este escenario los próximos a titularse como licenciados de Franza Regional Mexicana Generación 2010-2015. Barrón Torres José Alberto. Camargo Toro Daniel. Carlos Taucero María del Coral. Correa Olivares Hortencia. Comarubias Esparza José de Jesús. González Guerra Héctor Eduardo. Lama Pizarra Isela. ¡Bravo! ¡Bravo! Adelante Rodríguez Matriota Verónica. Martínez Mora María Guadalupe. Mosqueda Navarro Érica Esperanza José José Jorge y Rodríguez Esparza Margarita Ariadna Recibe en manos del director de la escuela la constancia que los acredita que han dominado sus estudios en este verano 2015 Fuerte fuerte el aplauso para estas dos generaciones las dos de ellos diplomados en educación artística o licenciados en danza regional mexicana futuro licenciados próximos a titularse la próxima semana la mejor de las vidas y el mayor de los éxitos a ver a los de cuatro también cuatro si los traje sexto que por ahí anda bien muchísimas gracias muchachos los invitamos a que pasen a ocupar sus lugares maestro muchísimas gracias a nuestro director del plantel la música y el canto son sinónimo de libertad de tocar lo que quieras y como quieras siempre que sea bueno y tenga pasión